que son realidad ya, tanto en nuestro entorno de Euskadi como en el mundo que nos circunda actualmente. Y queremos hablar también de esas posibilidades que más o menos tarde van a llegar. Y que en toda esa transformación digital, la pandemia ha acelerado esos ritmos y previsiones. Entonces, naturalmente, sabemos que compartimos con toda la profesión médica el saber que los pacientes somos corresponsables, ante todo de nuestra propia salud y que ya no se trata de aquella relación paternalista en la que los médicos prohibían o recomendaban actividades, sino que hay que, en la medida de lo posible, hacer entender a las propias personas que están en situaciones vulnerables qué tipo de hábitos vitales y qué tipo de prácticas ayudarán a mejorar la calidad de su vida y la de quienes les cuidan o quienes les acompañan. Entonces, queremos garantizar todo esto, queremos asegurarnos que hay medidas de seguridad cibernética para que una materia y unos datos tan sensibles como son los dedicados a la salud de las personas, pues sigan protegidos, es una obligación de las administraciones públicas, y también, pues para evitar que, bueno, pues que este tipo de datos, que de una u otra manera la inteligencia artificial puede ir capturando, pues no quede solo en manos de esas grandes compañías multinacionales que se agrupan en lo que se llama GAFAN, que son Google, Apple, Facebook, Microsoft y, en la última, GAFAN, bueno, y Amazon. Entonces, sabemos que no es el programa exactamente como la imagen que figura ahí de paciente activo, de paciente visía, bueno, para quienes comparten una enfermedad crónica, sino que, en general, queremos que los pacientes sean más proactivos, sean más protagonistas de su salud y que actúen como su primer médico, como su primer recomendador. Y en esa labor de formación, de concienciación, naturalmente la clase médica es crucial. Y, fijaros, para cortar de alguna manera voy a dar también la última diapositiva, el medio hay ocho, pero la siguiente va a ser la diapositiva número diez, bueno, hay treinta y cinco diapositivas, pero la que resume otra vez lo mismo. Los pacientes, es la tesis que quiero defender aquí y que me gustaría saber si, estoy seguro que muchos la apoyarán, pero, bueno, puede que no sea tan alcanzable a corto plazo o ustedes tienen más datos y más formación y más experiencia, pues, para valorarlo. Fijaros, volvemos a ese concepto de prosumidor. Ahí se ven dos casas. Hasta ahora, por ejemplo, en la, digamos, en lo relativo a la energía, a la energía eléctrica, todos hemos sido meros consumidores. Sin embargo, se está dando ya un movimiento muy generalizado. A veces las legislaciones lo apoyan o no, pero tenemos, yo mismo conozco a bastante gente aquí, en el DACA, en Bilbao, en Ghecho, que son también prosumidores. Basta poner un pequeño generador eólico o unos paneles solares que se han abaratado muchísimo para empezar a producir la propia energía. Esa energía se vuelca a la propia red y ciudadanos que se dedican a otro tipo de profesiones se han convertido en prosumers o prosumidores de energía eléctrica. Yo tengo un coche eléctrico y yo no he repostado en 25.000 kilómetros a cargo de ninguna compañía. He repostado o bien en centros comerciales o bien en fotolineras o bien con paneles solares, de manera que yo no consumo energía. El coste de la energía es exactamente cero. Y eso que sucede en el mundo de la energía, que sucede también, por ejemplo, ahí está, en el mundo de la comunicación, hasta ahora, perdón, esto no puedo subrayarlo en este formato, pero todos éramos consumidores de información. Éramos, comprábamos el periódico, las revistas especializadas, libros o lo que se quiera, o oíamos noticias en la radio, en televisión, y éramos meros consumidores. Y, sin embargo, es mucho más productivo empezar a ser también generadores, ir equilibrando esa relación entre los input y los output, y empezar a ofrecer también nuestros propios criterios que tenemos, mediante mecanismos muy simples a veces, de simplemente comentar en el propio periódico digital lo que nos apareció en la noticia, o aportar alguna información adicional y demás. Y esa concepción de involucrar a los destinatarios en el propio proceso de producción es algo que todas las grandes multinacionales lo están haciendo. O sea, las multinacionales que están en vanguardia del I más D más I, en investigación, desarrollo e innovación, saben que pueden llegar incluso a contratar a los mejores expertos de todo el mundo, pero siguen teniendo que, saben que hay una información que está en manos de sus proveedores, de sus propias plantillas en puestos que aparentemente no son de investigación, o incluso, sobre todo, de sus clientes, y más aún, incluso de quienes no son ni sus clientes. A veces hasta los llamados haters, los odiadores, los fans, son la gente que simpatiza, pero también hay gente que puede odiar una marca y que, sin embargo, puede aportar ideas para su mejora constante. Entonces, con el tema de la salud, creemos que se acabó esa idea de que el médico lo sabe todo y el paciente tiene que seguir esas instrucciones. Creemos que hay que hacer a los pacientes proactivos, ayudarles con lo que luego veremos, a que consulten, por qué no, con ese mal llamado doctor Google, para que vengan a la consulta con una cierta información, naturalmente, matizarla, completarla, enfocarla, etcétera, pero saber que esta es la idea correcta de la salud. Incluso, fijémonos que hasta los departamentos o ministerios ya no se denominan de sanidad, sino de salud. De la misma manera, quienes nos hemos dedicado a la educación, o la formación en empresas y demás, es más importante el aprendizaje que no la enseñanza. Naturalmente, los que pueden saber de una materia, además, cuanto más especializada, pues son los profesorados, pero, en definitiva, es el alumnado el que debe empoderarse de su función y hacerse cargo de, para lograr ese verdadero aprendizaje, que es el objetivo, para superar al maestro, digamos, al profesorado, si es el caso. Es decir, que esta es la idea bajo la cual voy a exponer algunas ideas como del presente actual, incluso alguna proyección de ideas que pueden aparecer tan remotas, y no lo es tan tanto, como esa de la muerte de la muerte, o que la muerte sea algo opcional, que no es el caso a día de hoy. Pero ya los pacientes reivindicamos esta idea, y vuelvo entonces a seguir con el proyecto. No sé si alguien quiere comentar algo, o seguimos y luego respondemos. Yo creo que la exposición es diferente de las que podemos escuchar, y eso es un tema de prensa en el caso, es que si no, si no, no vamos a ver. Yo, bien dicho, lo que me acabe, es que como la exposición es un poco diferente en un guión de las que solemos escuchar en otras ocasiones, es interesante que continúe con la exposición de sus ideas, y quizás después comenzamos, es mi opinión. Pues seguimos este criterio que me parece acertado. Voy a ir un poco rápido porque cada, no sé, podíamos...